Que no arranquen los coches, que se detengan todas las factorías Que la ciudad se llene de largas noches y calles frías Que se enciendan las velas, que cierren los teatros y los hoteles Que se queden dormidos por centinelas en los cuarteles Que se mojen las balas, que se borren las fotos de las revistas Que se coman a besos las colegialas a los artistas Que se toque la gente, que no lleguen los trenes a la frontera Que sean cariñosas con los clientes, las camareras Porque voy a salir esta noche contigo Se quedarán sin beatos las catedrales Y seremos los gatos al abrigo de los portales Que se enfaden las flores, que vuelvan las cigüeñas al calendario Que sufran por amores los dictadores y los notarios Que se muera el olvido, que se escondan las llaves de los juzgados Que se acuerde cupido de los maridos abandonados Porque voy a salir esta noche contigo Se quedarán sin coartada los criminales Y serás mi invitada en paraísos artificiales Cuando llegue por fin mi mensaje a tus manos En la gasolinera vieja esperaré Y tomaremos juntos al abordaje La carretera que te conté Dejaremos colgada La caprichosa luna sobre los cines Y las estatuas públicas derribadas en los jardines Porque voy a salir esta noche contigo Se quedarán sin medallas los generales Y seremos los gatos más canallas de los portales Que se toque la gente Que se toque la gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video